Hoy os traigo el TBR para el mes de marzo Bienvenidos a BEMAR Books, yo soy Cris y hoy vengo con el TBR de marzo, es decir, esos libros que voy a leer durante este mes Antes de empezar a contaros cuáles son esos libros y de qué va cada uno de ellos, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales Que por allí siempre actualizo más a menudo que por aquí Deciros también que el año pasado cogí el hábito de no poner más de cuatro libros al mes porque no tengo excesivo tiempo Entonces me cuesta mucho leer más de cuatro libros, hay veces que lo consigo pero hay otras veces pues que no Entonces así iba bastante bien y este año decidí mantenerlo ¿Qué pasó? Que el mes pasado me animé y puse más, es decir, para el mes pasado, para febrero, puse más de cuatro Y este mes de marzo pues también porque tengo un montón de historias a las que le tengo muchas ganas y las quiero leer ya Entonces, ¿puede ser que lo cumpla? Pues probablemente no, pero yo me quiero animar a intentarlo y a leerlas Así que os digo qué libros tengo preparados para leer este mes Bueno, el primer libro que quiero terminar este mes, de marzo, y digo terminar porque ya lo tengo empezado Es escrito con la sangre de mi corazón, el octavo libro de la saga Outlander Que también lo puse, perdón, para el tibiar de febrero Y es que este libro tiene más de mil cien páginas Y lo estoy leyendo en lectura conjunta con Raquel de la cuenta en Instagram Mil historias por contar y decidimos que lo íbamos a dividir en dos meses Porque es un libro muy largo, que en algunos momentos de la historia está plana y suceden pocas cosas Entonces puede hacerse demasiado lento Entonces dijimos, bueno, pues lo partimos en dos meses y vamos leyéndolo poquito a poco Y así lo estamos haciendo Ya tengo la mitad del libro leída, así que me queda la otra mitad Este mes ya por fin termino Outlander 8 Otro libro que tengo empezado y que quiero leer este mes es Amor se escribe con H y otras formas de decirte te quiero, de Andrea Longarela Este libro lo tengo empezado, pero llevo muy poquito leído, 44 páginas Y es que es de esos libros que estaban en la estantería y me estaba llamando Y me estaba llamando y decidí empezarlo Y lo que leí me gusta mucho ¿Qué pasa? Pues que como estaba en varias lecturas conjuntas Al final este libro se quedó un poco abandonado Porque tenía que ponerme al día con las lecturas conjuntas para llegar a los comentarios y demás Es una historia de comedia romántica Al menos la parte que he leído me ha parecido muy divertida Está narrada con un toque cómico de humor Que estoy disfrutando mucho Nos vamos a encontrar a nuestra protagonista Que trabaja en una residencia de ancianos como animadora sociocultural Y en las primeras escenas vamos a tener una situación bastante incómoda Por la que va a pasar Y eso va a llevar a conocerla al nuevo fisioterapeuta Que va a entrar a trabajar en esta residencia Por ahí voy a comenzar la historia No os quiero nombrar mucho más Porque sí os podría decir tres o cuatro cositas más Para engancharos a esta historia Pero bueno, quizá me lo pienso si deciroslo Para cuando haga el wrap up Y contaros un poco más de la historia Y si la he disfrutado finalmente o no Pero a mí, yo lo que he empezado a leer Me ha gustado muchísimo Me ha parecido muy divertido Y creo que voy a disfrutar mucho de este libro Bueno, ahora os voy a hablar de dos libros Que si visteis el vídeo Que hice con Esther De Esther y Reading Que hicimos el book tag De cómo nos conocemos como lectoras Salieron dos libros Que van a ser lecturas para mí en marzo Una de ellas es una lectura conjunta Que voy a hacer con Esther Y es este El buen padre de Santiago Díaz Es un thriller Que yo tengo en la estantería Desde hace bastante tiempo Que no me he animado a leer todavía Y que bueno En ese book tag Surgió la oportunidad De hacer esta lectura conjunta Y como nunca habíamos leído en conjunto Algún thriller Y a las dos nos encanta el thriller Este lo teníamos en común Así que dijimos Perfecto Os cuento un poquito de la sinopsis Para que veáis de qué va Que yo la verdad No recuerdo No recuerdo exactamente De qué iba esta historia Pero sí sé que todo el mundo Está súper enganchado A esta trilogía Porque este es el primer libro Que inicia una trilogía Os leo Después de recibir una llamada de alarma La policía encuentra En un chalet De una urbanización madrileña A un hombre manchado de sangre Y un cuchillo Con sus huellas Junto al cadáver de su mujer Un año más tarde Un anciano se entrega a la policía Afirmando ser el secuestrador De tres personas desaparecidas El abogado Defensor de su hijo La jueza que le condenó Y una joven estudiante Que testificó en su contra En el juicio Y hasta ahí voy a leer No voy a leer nada más No quiero encontrarme Con muchos más datos Así por la sinopsis No os penséis que a mí Es una historia Que me llama muchísimo Muchísimo la atención Pero Es que todo el mundo Está hablando maravillas De este thriller Así que yo quiero leerlo Y disfrutarlo Al igual que lo está haciendo la gente En ese mismo vídeo De Que grabé con Esther De Story Reading En ese booktab Ella tenía que elegir Una de mis próximas lecturas Y de entre tres Que yo le propusiera Entonces le propuse tres Y la que ella eligió Para que yo leyera también Durante este mes de marzo Fue esta 22.11.63 Un libro Al que le tengo Muchas ganas de hacer Un montón de tiempo Es de Stephen King No sé si lo habéis visto O lo conocéis Pero bueno Yo os lo nombro Y está portada La verdad Así como de Periódico Perdón Con ya bastante tiempo Entonces yo creo Me gusta un montón Leer siempre Stephen King Me da un poco de respeto Porque si es verdad Que tiene una narración En ocasiones Bastante lenta Pero si reconozco Que sus historias Me gustan mucho Entonces A ver Que me parece Este libro He oído hablar Muy bien De esta historia Y Es que yo le tengo Muchas ganas Porque Aquí nos vamos a encontrar Viajes en el tiempo En este libro Nos vamos a encontrar A nuestro protagonista Que va a dar Con un lugar A través del cual Va a poder viajar Al pasado Va a poder viajar Al 22 de noviembre De 1963 El año de Bueno La fecha exacta Del asesinato De Kennedy Y se va a encontrar Con otro personaje Que quiere intentar Impedir esta muerte Y por ahí Va a comenzar la historia A mi eso Ya me tiene ganada El tema de los viajes En el tiempo Sabéis que me encanta Así que bueno A ver que Que me encuentro aquí Y que nos quiere contar Stephen King Con esta historia Otro libro Que también voy a leer En marzo Y bueno Con este puedo participar Un poco En la iniciativa Del marzo asiático Es Dos chicas de Shanghai De Lisa Si Este libro Lo voy a leer En lectura conjunta Con Ana De Anita Lectora Y con María De Merflus Libros Lisa Si Ha pasado a ser De mis autoras favoritas Dos libros Que llevo leídos De ella Han hecho plenos Son dos cinco estrellas Son librazos Unas historias Increíbles Y quiero leer Todo lo que escriba La autora Así que este va a ser El siguiente libro Que lea de ella O leo un poquito De lo que va Hacia el año 1937 Shanghai está considerado Considerada Perdón El país Del continente asiático En la sofisticada Y opulenta ciudad Donde conviven Mendigos Millonarios Gangsters Y jugadores La vida sonríe A las hermanas Pearl Perdón A las hermanas Pearl Y Mei Chin Hijas de un Acaudalado Hombre de negocios De temperamentos opuestos Las dos son hermosas Y jóvenes Y piensa haber sido criadas En el seno De una familia De valores tradicionales Visten a la última moda Posan para los artistas Publicitarios Y Su única preocupación Es asimilar Lo que llega De occidente Pero cuando la fortuna Familia Sufre Perdón Un golpe Irreversible El futuro De Pearl Y Mai Se tiñen De precariedad E incertidumbre Con los bombardeos Japoneses A las puertas De la ciudad Las hermanas Iniciarán Un largo viaje Que las llevará A California Donde su estrecha Relación Se pondrá A prueba Sin embargo A pesar de los celos Y la rivalidad Ambas lucharán Por permanecer Unidas E intentarán Salir Adelante En unas circunstancias Extremadamente Difíciles Ya está Es que a mí Me tiene ganada Esta autora Escribe libros Que son maravillosos Y yo con lo que Os acabo de leer Pues estoy segura Que este libro Va a ser otro libro Increíble Así que Con muchas ganas De leerlo también Y ya por último El libro que también Quiero leer Durante este mes De marzo Es un libro Que Ha salido recientemente Es una novedad Que Ya lo ha leído Lau De Lau By The Sea Que lo ha leído Paloma De Paloma Alizmendi Y que a las dos Les ha encantado Y que yo Quiero leer Es La edad Del vicio De Debti Kapur Es un libro Que cuando salió Me llamó muchísimo La atención Y que os voy a leer De que va Para ver si A vosotros también Os pica El gusanillo De leerlo Dice Novadelli Invierno Tres de la madrugada Un Mercedes Que circula A toda velocidad Invade la acera Atropellando Y matando A cinco personas Es el vehículo De un millonario Pero al volante Solo encuentran A un criado En estado De conmoción Incapaz de explicar Cómo o por qué Ha cometido Este crimen Y tampoco puede prever El oscuro drama Que está a punto De desencadenarse Entre mansiones Entre mansiones Lujosas Negocios Depredadores Y tramas Políticas Tres vidas Se entrelazan Peligrosamente Sunny Es el rico heredero Un playboy Que sueña Con eclipsar A su padre Ahai Es su criado Y hombre Para todo Y Neda Es la periodista Inquisitiva Que se debate Entre su ética Y sus deseos Frente a una trama Arrolladora Alimentada Por el placer La codicia La violencia Y la venganza Estos tres personajes Se encuentran Atados entre sí Por unos lazos Que pueden servirles De redención O destruirlos Para siempre He estado Siguiendo Durante febrero La lectura De este libro De Paloma Y de Lau Y las dos Estaban siempre diciendo Que estaban muy muy Enganchadas a este libro Porque es muy trepidante Así que Yo tengo el hype Por las nubes Estoy deseando Leer esta historia Y estar igual de enganchadas Que lo han estado ellas Y ya está Hasta aquí El vídeo de hoy He vuelto a apostar Este mes Muy muy alto Espero Conseguir leer Todas estas historias Y si no Pues bueno Tampoco pasa nada Como siempre digo Estos son Son libros Que me llaman Muchísimo la atención Que le tengo Muchas ganas Y que espero Disfrutar mucho Si habéis leído alguno Dejadme abajo Un comentario Que os ha parecido O a cual de los que he nombrado Tenéis más ganas De leer Y ya está Que muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Y que nos vemos En el próximo vídeo Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!